Porque él es señor, es señor y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. Que le dan con el cordero y el cordero, que le dan con el cordero y el cordero lo que serán. porque él es señor de señores, porque él es señor de señores y Rey de reyes, y Rey de reyes, y Rey de reyes, gloria a Dios Y rey de reyes, y rey de reyes, y rey de reyes, gloria a Dios. ¡Machácalo! 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 La sangre de Cristo tiene poder, porque el Señor tiene poder, para machacarle la cabeza, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza, se necesita el poder de Dios, bachácalo al enemigo. ¡Machácalo! 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 Al enemigo, bachácalo la sangre de Cristo tiene poder, porque el Señor tiene poder. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Como fuego cayendo sobre mí, como fuego cayendo sobre mí, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema. ¡Ya llegó! Y aquí, aquí caminando, está aquí, aquí caminando. Y aquel que caminó sobre las aguas, y aquel que caminó sobre las aguas, está aquí, aquí caminando. ¡Y aquel que caminando, está aquí, aquí caminando, está 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 aquí caminando. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra y tampoco era Pedro. Lo que Pedro tenía, el poder del Nazareno, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, pero no era la sombra y tampoco era Pedro. Lo que Pedro tenía, el poder del Nazareno. El poder del Nazareno, el poder del Nazareno, el poder del Nazareno. Era una escalera, la que Jacob veía, era una escalera, la que Jacob veía. Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios. la vieja povería.